Música Los sonidos de la vida los remiten a alguna nota musical y sin despegarse del piano compone ante todo desde sus teclas para luego terminar el texto El piano ha sido el instrumento que me ha dado a mi todo en la música de poder orquestar, de poder hacer mis arreglos, mis producciones y hasta mis canciones es como el instrumento que es mi compañero No se propuso ser el integral al culminar estudios lo logró por esa constante intranquilidad que lo condujo a crear vínculos con artistas más conocidos Música Pero la parte difícil comenzó cuando quiso tener una agrupación propia e interpretar sus letras El día de la presentación de mi disco yo veía que había abajo público selecto pero también había público que le gusta la timba, le gusta el reggaetón y le gusta, en fin porque lo sentí, o sea, miraba, yo todo el tiempo estoy observando y que le guste mi lenguaje, eso es especial, eso es exquisito Mientras otros tienen vías rápidas para promocionarse, él acude al tú a tú conversa, simpatiza con el público que asiste a sus conciertos para que las personas no olviden que bailaron y cantaron con Andy Rubal Pienso que el mayor vínculo que he establecido con el público es el hecho de mostrarle quién yo soy realmente O sea, las canciones mías son muy sinceras, o sea, me describen perfectamente a mí como soy y yo pienso que eso es lo que más le ha interesado a este público que me está siguiendo Cuenta su vida en canciones, no se aleja de Santiago ni abandona La Habana Por esa identidad que lo amarra en lo profundo, él vive en Cuba Yo vivo en Cuba, yo vivo en Cuba, la isla que me vio nacer Bailo mi son y me voy de fiesta